Sí señor Bueno pues un saludote primo Luis allá para ti, para toda tu familia la verdad, un saludote grande Vámonos a Cándido, Cándido acá el ratón de Cuspala te quiero agradecer Vente para acá Cándido, de promociones Nayarit Y vámonos, este se llama Charal Duendecillo de Colima, es este chamaco que va entrando un jinete extraordinario delgadito, bien hecho y ya verán ustedes en los lomos de este que es uno de los grandes toros sin duda de los toros más poderosos de los tsunamis, de los reyes del océano ahí está encomendándose al todopoderoso, este es el peregrinar del jinete cuando el jinete empieza sus pensamientos se elevan se encomienda al todopoderoso le pide su licencia para irse bien sentado para salir bien librado de los lomos del toro que le ha tocado en suerte en esta tarde con seriedad lo hace se concentra y los amigos del cajón haciendo lo propio los caporales de los tsunamis comandados por el propio Manuel por cierto saludote a todos a todos los caporales de los tsunamis Manuel a todos los muchachos que hacen posible que jueguen estos torasos vámonos venga el zunecito muchachos y nos vemos rapidísimo con la monta ándele pues sobre hasta el señor que ya muchachos vámonos bien ánimo pepe a los charros de la mojonera y a todos los mojoneros un saludote a los charpinos de la mojera que usted que bonito lo bonito ay, ay, ay y ánimo con papero un saludote a toda la gente por acá también un saludito un saludito un saludito por aquí hombre ausados todos vienen bravos viejos todos vienen bravos cuidadito cuidadito a la gente de Quinceo gracias muchachos un saludito un saludito un saludito un saludote ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, ayúdenlo! ¡Aplóquenle todo lo que le aprieta! ¡Aplóquenle todo lo que le aprieta! Les decíamos, este es de los toros extraordinarios. ¡Híjole, qué torazo, qué torazo! Lo vimos en Chicago, lo vimos en Wisconsin, nos tocó narrar las montas de este toro y cada vez nos sorprende más. Quiero decirles que este muchacho del duendecillo de Colima es uno de los grandes jinetes, es una de las piernas más temidas y hoy lamentablemente se va a morder el polvo, pero quiero que me le brinden un fuerte aplauso. ¡Fuerte! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Que se lo lleven el corazón! Y quiero pedirles también un fuerte aplauso para el Ángel Negro, salvavidas. ¡Gracias! ¡La verdad que buen tipo! ¡Gracias!